Uy vamos a escondernos porque ahí viene la patrulla, uy, uy Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy pues toca despedirnos de este gran juego de GTA V Pero no significa que me voy a despedir de dejarlo de jugar, no Es decir, miren, yo ya tengo una partida hecha Ya tengo por ejemplo aquí a Michael, así bien rudo, con su barba, todo mugroso, tatuado Cargando una ametralladora, lo tengo ya full, hice ya toda la misión Tengo bastantes armas, tengo básicamente todas las misiones de Trevor, de Franklin De, bueno, de este tipo, como se llama, de Michael, en fin Tengo las misiones de todos ya hechas, el día de hoy toca despedirnos Va a ser así bien loca, vamos a jugar hasta que nos maten Ya que esté muerto mi personaje, no lo voy a volver a jugar Después me voy a despedir de Franklin Y finalmente pues me voy a despedir de Trevor Que creo que es mi jugador favorito Para los que no lo saben, yo soy PlayerAlien Yo no soy Nimrod, Nimrod hace otra clase de videos Yo soy PlayerAlien Sin más que decir, vamos a jugar Bueno pues primero, ah, hijo Es justo lo que estaba buscando Justo lo que quería, que alguien me provocara Miren, ya, 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 ya se la solió, ¿no? Para darme la vuelta Bájate de tu vehículo, a ver payaso Y se cae, se desmaya el señorito Ay pobrecito señorito, se desmayó Ven acá perro payaso Ven acá, antes de que saques tu celular Ah, maldito, maldito, ven Órale perro, ¿por qué me atropella, eh? ¿Por qué? Ah, todavía tiene fuerzas para huir Venga para acá, ¿a dónde? ¿Dónde vas, carajo? Parece Ya, se desmayó Y pues si, ¿no? Me buscó Y el que me busca, me encuentra Vean, como les dije Tengo a Michael todo maldito, ¿no? Es tal cual lo que él nunca quiso ser Bueno, pues ya lo es gracias a mí Y pues vamos a seguir jugando Ya tengo una camioneta ¿Dónde está mi camioneta? Que me acabo de comprar legalmente No cometiendo ningún delito Ni nada de esto A ver Oh, maldición ¿Qué se traen contra mí? No puedo correr junto a los carros en paz Miren, ándale Se quiere escapar, se quiere escapar ¿Sabes qué? De mí no te escapas Malnacida Malnacida ¿Eh? De mí no te escapas Le di a todos menos a ella, ¿verdad? ¿Dónde está? Ahí no está Está aquí, miren Ahí metida en su carro todavía Pum Adiós Ahora sí, ni modo Se lo tuvo que comer Porque No manches Me atropelló Yo no le estaba haciendo nada Todavía Todavía ni le hacía nada Apenas empezaba a jugar Me atropelló Y ahora ya tengo problemas Con la policía No sé por qué Si yo no hice nada No he hecho nada No sé No le he hecho nada a nadie Me atropellaron Oh Y me defendí ¿No? Solo me defendí Con la fuerza moderada Que se necesitaba Con... Bueno No exageré creo ¿No? Pero bueno Pues ahora tengo dos estrellas Lo cual no es nada Quiero por cierto Que este gameplay Sea algo rápido No quiero que sea tan lento Porque Pues no sé Realmente No quiero Hacer un video Demasiado largo Porque tengo mucho que subir Y pues ya tenemos Aquí a la patrulla Aquí atrás Persiguiendonos Está muy cerca De nosotros Podría echar un vistazo Pero No lo voy a hacer Solamente La voy a chocar Para que vean Lo mal que manejan Estos tipos Este Pareciera Oh Rayos Pareciera la vida real ¿No? Y bueno Pues con la lluvia Con un mal carro Y las cosas Así como están No puedo ¡Ah! No puedo Y aparte Hace un montón Que no juego esto No puedo Este Ahora sí que Dar el 100% ¿No? En esta corretiza Solamente voy a buscar Aquí perderme Entre Entre los callos Callos Entre los callejones De este barrio Bajo Y rascuacho Ok Este barrio Feo Pobre Y humilde No No es cierto Se parece a bosques De las lomas En Aquí en Ciudad de México Hay una parte Que se llama Bosques de las lomas Uff Es como esto O sea Igual Igual De un lado montaña De otro lado Casas lujosas Más allá Más allá Más casas lujosas Avanzas un poquito más Y hay avenidas Este Grandes Entonces Siempre que paso Por aquí Me recuerda Mucho 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 Bosques de las lomas Y si Y si Y si Se parece Mucho Y bueno Pues En vista De que No puedo Perder a la policía Pero Tampoco Quiero que sea Un juego Si quiero que sea Rápido Pero Tampoco Exageremos No tan Rapidísimo Como para Ya ahorita Permitir Que me Maten A ver Es que Necesito Atrincherarme De verdad Vamos a Bajar Aquí A ver Vamos a Bajar Aquí Y vamos A darle A la policía Lo que busca Señor Oficial Ahí está Lo que usted Buscaba Oh Quedó Uno vivo Vamos A barrerlo Vale Free Fire Me dio Free Fire Me dio Mucha práctica En esto Ahí está Vámonos Oh Rayos Tengo un helicóptero Casi cerca Me dieron Dos tiros En la cabeza No lo puedo Creer Oh 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 Viene la policía Viene más policía Y si Me lo gané Tres estrellas Me gané Por lo menos Ya traigo Un mejor carro Bueno Traigo una patrulla Las cuales Son un Shit Vámonos Auxilio Traigo una patrulla Las cuales No ya Muerto 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 No No Maldición No quería que fuera Tan rápido Lo que voy a hacer Es decirle a Franklin Que pues ya murió Que su amigo Michael Fue asesinado Por la policía Muy trágicamente Ahora Franklin Puede quedarse Con la familia De Michael Y pues no pasa nada A ver donde está Nuestro amigo Franklin Y pues ahí comiéndose Unas papas Porque no Unas papitas Todo fodongo En su casa Amigo Ok Si necesitas comida Si estás comiendo Papas A Franklin Yo no lo vestí así Él está vestido Así solito Lo que si le hice Es que lo rapé O sea le corté Toda la greña Y miren Como estuvo muy rápida La muerte De este Michael Vamos a jugar Con Franklin Porque no No Porque no Hacer dos juegos En uno Ya mataron A Michael Ya ni modo Se fue Eso fue todo Queda Cabe destacar Más bien Que pues fue culpa De la policía No Y pues como fue muy rápido Pues ni modo Vamos a echarnos De una vez El de Franklin Lo que voy a hacer Es ir a buscar A la policía Tengo que Tengo que vengarme Banda Me está picando Chin Me está picando Banda Rayos No sé Es que el cine No por ahí No voy a subir Oye tranquilo Tranquilo Que no es Free Fire Creo que se nota Que he estado jugando Mucho Free Fire Vean por donde Me quería subir O sea Increíble Y pudiera Traigo a A Franklin Ey 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 Ray Dame Ray Dame Ray Híjole Se me fue Ese era un buen carro Este traigo a Franklin Todo golpeado Una caída Ah pero miren Ahí está mi moto Como dicen Se puede ir Todo el mundo Se puede ir Tu mamá Tu papá Puede abandonarte Tu esposa Tus hijos Todo el mundo Se puede ir Menos tu moto La moto Perdónenme Pero la moto Se queda Para siempre No dicen Bueno digo yo A menos de que La vendas Y te compres Una mejor Y bueno Miren Si manejo Tan mal Como ebrio Como borracho Es porque La verdad Ya les dije Hace muchísimo Que no juego No Vamos a buscar La policía Oh my god Casi me mato A lo tonto No puede ser Casi me mato A lo tonto Por ir Platicando Y manejando No manches Miren pobre Franklin Pareciera que lo odio Miren vamos a verlo Así en primera persona No no es cierto Si eh Pareciera que lo odio A ver No esto me va a marear Vamos a dejarlo normalito Después jugamos En primera persona No manches No manches Que caída No Yo vengo a buscar A la policía Pero no se si Buscar a la policía O hacer que la policía Me busque A mi Andale Eso es por la caída Que yo solito Me di Antes debo recuperarme Pero Eh Ok Vamos a estacionar Esto aquí Obviamente Con mucho cuidado Híjole Chicken Bell No sirve Verdad Aquí no recuerdan Yo no recuerdo No se si ustedes recuerdan Como me tenia que recuperar Creo que en los hospitales Hay algo No Hay este Como me dijo Ese idiota Como Donde esta Era uno de esos No Eras tu No Oh Ah miren Ahí viene la policía Cual era Eras tu payaso Oh rayos Me salvo Otra vez Ahora si de esta No te salvas De esta No te salvas Vámonos De aquí Si no Era demasiado Demasiada falta De respeto La que le estuve Soportando No 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 Oh Callejón sin salida Que bueno que no choque Porque seguro Ahí si me mato Este Vamos Ahorita me voy a encontrar A la policía de frente Hola que tal Buenas tardes oficial Con permiso Bye bye Déjame ver si Ah si el micrófono Esta en su lugar Es que Digo no se si Si lo tengo Abajo arriba Como no lo alcanzo a ver Y estoy en la pantalla Concentrado Bueno ya 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 Voy a dejar de Uy Voy a dejar de jugar A lo tonto Voy a tratar de jugar Un poquito mas emocionante Aunque ya están a punto De matarme A ver vamos a perder A la policía Ok Wow Eso estuvo cerca Es que voy a toda velocidad Miren 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 A toda velocidad Vamos a pasar por aquí Wow Casi me choca Maldito policía Me quería matarme Si Si choco a esta velocidad Creo que si muero Verdad Es demasiado Es demasiado Pero bueno Lo alcance a esquivar Milagrosamente Miren Otra Bum 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 Vámonos Vámonos Manejando Pero bien Fucking Uff Uff No fue tan duro el choque No fue tan duro el choque Necesito un arma Por dios Por dios Necesito un arma Oh oh Oficial Como hace esto Bum Directo Directo A su patrulla Vámonos A ver Persígueme Baboso Persígueme así A ver si puedes Vamos a perder Voy a tratar de perderlos Y disparar a la vez Vale Al fin que también Recuerdo que La especialidad de Franklin Es A ver vamos a activarla Pum Es esta no Manejar Si es manejar Se alenta todo Y entonces te da más tiempo De hacer las cosas Pero ya vieron Pero ya vieron como estoy A ver vamos a saltar por ahí Ya vieron como estoy manejando Bien loco Y pues realmente Pum Fuera abajo Realmente Logré esquivar los vehículos Sin la necesidad de usar La habilidad de Franklin Ya quiero Quiero hacer las misiones Otra vez A ver que tal me va Ahora Ahora ya me están disparando Desde las patrullas Vamos a dar vuelta Por aquí Vámonos Y eso que esta moto Por cierto No es muy No tiene tan buen manejo Como que Tarde en hacer las cosas Pero pues si le sabes Le sabes amigo Mi model Que le sabe Le sabe Miren ahí viene otra patrulla Vamos a cortarle Por acá Tengo tres estrellas Y están parpadeando Si 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 No me vas a encontrar Policía corrupto No me vas a encontrar Vamos a meternos Por aquí No para Porque ya iba directo Hacia otra patrulla Oh oh Y viene otra patrulla Por acá Así que Oh No No Franklin por favor Resiste Oh a correr A correr A correr A correr Vamos a dejar el arma Como en Free Fire No Vamos a dejar el arma A ver si corre más rápido Uh Oh my god Eso estuvo Estuvo cardíaco Estuvo cardíaco Sabes que Oh Chicos Chicos Tranquilos Oh oh Esta calle Se me hace conocida Oh oh Aquí Oye En serio Esta calle Se me hace muy conocida Ahí va un perro Como el mío ¿Será el mío? ¿Eres tú Chop? ¿Eres tú Chop? No No es Chop Pero se parece a Chop Esta calle Se me hace muy conocida Siento que Que ya la he visto antes Hay personas Vestidas de morado Como no sé quién Que pues Parecen ser pandilleros Nadie quiere meterse En problemas Con pandillas Porque Imagínense Ay Perdón Imagínense Perdón Es que saqué el arma Así como que Me matarían ¿No? En un 2x3 Entonces No quiero problemas A ver Vamos a visitar A los pandilleros Solo vengo a ver Cómo están No se vayan a enojar Amigos Hola pandillero ¿Cómo están? ¿Qué? Soy Soy yo también Afrodescendiente Bien ¿Verdad? Todo bien Bueno así Perdón Perdón amigo Perdón Es que Pues yo ando caminando No me voy a hacer ¿Qué? No, no, no Ya Ahí muere Ahí muere No me saques el cuete No me saques el No, no, no No me saques el cuete Guárdalo Guárdalo Va Ay No Era broma Era broma Era broma No Ya me sacaron del cuete No Ay No puede ser Si quería plomearlos A todos ahí Maldición Dije Ahorita me los voy a agarrar A todos parejos Fue Se metió a un barrio Puro pandillero Puro desgraciado Y ahí está El héroe de héroes Miren ¡Pum! Fuera abajo Fuera abajo No manches Y pues ahí está ¿No? El Nuestra última esperanza El hombre más decente El más elegante Vean cómo está vestido De traje Barbón Creo que Le hizo bastante Bien juntarse Conmigo Y este Y pues si no A ver El cadáver está Ahí está el cadáver Ahí está el cadáver No es que Le tenga tanto coraje A ese tipo Pero ¿Qué les parece si Ay Le eché No, 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 no Corre, corre, corre Pum No manches Ay Las tonterías Que estoy haciendo Rayos 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 No, no, no A ver ¿Dónde está? Ahí sigue el cadáver Sí, ahí sigue No No me quiero morir O sea Esto no lo hago Por acabar rápido Porque este es el último Que voy a jugar Ya si me matan Empiezo la misión Desde ceros Pierdo los millones Y todo O sea Ay Sí Me voy a caer No manches A ver No, no, no Tranqui Tranqui Trebo No te asustes Confía en mí Confía en mí Soy totalmente Seguro para tu vida Mira Solamente quiero Que le sueltes Una granada Pero está más allá Miren Vamos a caminarle Un cachito más allá Así como de a pasito De acojito ¿No? Como dirían ¿Dónde está el sujeto? Ahí está Creo que ahora sí estamos Sobre él No Todavía no Todavía no Aquí Aquí No 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 Esperen Esperen Esto no es legal No se vale Les voy a decir por qué Porque él se cayó No tuvo un accidente Entonces ahorita está en el hospital Qué estupidez acabo de hacer Ahorita está en el hospital Ya Ya salió Se recuperó Y ahora sí va a hacer lo que tenía que hacer Ahora sí va a matar Ahora sí va a matar a los desgraciados A ver vamos a ver si estos eran unos de esos No Oye tú eres pandillero amigo Oye disculpa ¿Tú eres pandillero? Ay Ay güey No No eres pandillero Wow O sea ¿Alguien había visto esto? Sorry Sorry Solo voy a agarrar mi celular Para Ey déjame en paz Solo voy a agarrar mi celular Para hacer una Una llamada Porque Le voy a llamar A Le voy a llamar A un chango Miren qué horrible está No manches A ver Vamos a ver su cara de cerquita Vamos A ver Vamos a ver su cara de cerca Perdón eh Perdón No es nada contra ti Es solamente que Miren su cara No manches No puedo No puedo Dios mío Ya lo vieron Vean su carita Con la de chango Que queda Le chico O sea ¿Por qué lo hicieron así? Pobre personaje Mirenlo No manches No sabes qué amigo Yo sé que tu vida Es un problemón Perdón Me distraigo Ya sé que la misión Es ir a vengarme De lo que le acaban De hacer a nuestro amigo Michael Perdón A nuestro amigo Franklin Pero este tipo Tiene una cara De chango Que no puede Con ella ¿Qué onda? ¿Cómo ves? ¿Me vas a echar pleito todavía? ¿Ah sí? Ándele Córrale Córrale cobarde Ándele Ándele Miren Aquí estoy ¿Cómo se hace Güey? Así como Este Este Con permiso ¿No? Parece a los A los Tipos esos Que bien bravos Y bien salsa Y a la mera hora Ándele Payaso A la mera hora Se echan a correr Ya Ándele Cuando sienten Los trancasos ¿No? Órale Véngase pa' acá Véngase pa' acá Perro Órale Canijo ¿Qué? Ah mira Uh Ese Ahora sí reaccioné Rápido Ese tipo sacó Un arma Este creo que sigue vivo Déjenme apagar ¿Cómo se apaga la lámpara? ¿No se acuerdan? Bueno Creo que ya con eso Está muerto Dios ¿Vieron cómo sacó? Sacó una pistola Desde lejos Sacó una Bueno Vámonos de aquí Porque sí quiero ir a vengarme De los tipos esos Oh Estos son de la otra pandilla No 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 A ver si no me quieren Órale Arrastre ese rata Arrastre ese rata Como pueda Ay Quieren problema todavía O sea Los bajo del carro Y todavía de que los bajo del carro Para que Ya saben ¿No? Para que no vayan a hacer el mal Vienen y me quieren buscar problema ¿Dónde están? Ya no están Ya se fueron Se fueron Se fueron los cobardes Vámonos de aquí Vamos a buscar el barrio Donde estaban Este Pues ahí Los que mataron A nuestro amigo Franklin Creo que eran amigos de CJ Eran de los vallas No me acuerdo Si los vallas Eran los buenos Bueno Todos eran pandilleros ¿No? Todos son malos Pero No me acuerdo Si los vallas Eran los buenos O los malos A ver Vamos a perder A la policía Voy a seguir Por acá Derecho Después me voy a meter Oh A ver A ver A ver Después me voy a meter Por otro lado Quítate Quítate Lo hice chocar ¿Vieron? Haciendo una S Lo hice chocar Este Vamos a meternos Por acá Y después me bajo Y ya me voy a pie Me escondo Porque Si quiero ir a vengarme De esos tipejos Ya el terrible accidente Que tuve Por querer tirarle Una granada A alguien En la cabeza Estuvo Estuvo feo ¿No? Porque no No era el plan Entonces Pero bueno Lo bueno Que fue solo Un accidente Y pues Nuestro amigo Trevor Solamente Creo que Se dislocó La rodilla Y ya ¿No? O sea De ahí De ahí No pasó Ya Todo está bien Con Trevor Ahora vamos A buscar Ese barrio Que se parecía Uy Que se parecía Al barrio De Franklin Uy Vamos a escondernos Porque ahí viene La patrulla Uy Uy Vieron ese clavado Vieron ese clavado Ahí está Me salve Y hasta un güey Dijo A la ver A ver Alguien quiere problemas No verdad Nadie quiere problemas Por aquí Oye amigo Tú no quieres problemas Verdad No ya Ya A ver Ya Vamos a ver Dónde está el mapa A ver Vamos a poner Start No Era Era como Puede ser algo De por aquí Puede ser esto A ver Vamos a ver Este lugar Espero no tener Problemas en el camino Vamos rápido Porque Miren Ya se está anocheciendo Con permiso Caballero Con permiso Perdón Perdón Es que voy a A revisar Este Bueno Pues un problema Disculpe señorita Me podría prestar Su carro Por favor Gracias Vámonos de aquí Ojalá que ese sea El lugar correcto Ay Que malos carros Me están tocando El día de hoy Y según yo No quería un juego largo Pero es que así es Perdón Perdón Con permiso Con permiso Con permiso Es que no había Por donde pasar Aguas Con permiso Vamos a espantar A la gente Oh dios Casi lo atropello No si creo que si lo atropelle Ni modo Este Yo no quería Este Hacerlo tan largo Pero miren La verdad Te enganchas Con el juego Pues te enganchas Y Pues ya Por eso La mayoría de los gameplays Son bien largos Porque Pues el que está jugando Bueno a mi es lo que me ha pasado Que va a 20 minutos A media hora A otra media hora A otros 10 minutos A otros 15 Y no ya O sea se te va Todo el día Se te puede ir todo el día Con un buen juego Y creo que aquí no era Creo que aquí no era Pero veo carros cholos Puede ser que sea Más o menos Por aquí Veo un barrio bajo Si se ve bastante Bajo este barrio Ah Y miren Si era Ahora si estoy aquí Ahora si estoy aquí Espérenme un segundo Déjenme usar Una buena Arma Vamos a guardarla Déjenme verles Las caras A ver Este si se parece Nada más Ah Si si son Si son No se me olvidó Voy a hacer Como que estoy Miren Chequen lo que voy a hacer Chequen lo que voy a provocar No ya Ya se fue la policía Es que luego Si viene aquí La policía Este Si si Oh 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 Tranquilo Tranquilo amigo Si 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 Yo no soy Nigga Nigga Eh eh Tranquilo amigo Eh eh Ay tranquilo amigo No te espantes Se espantan Mira mira Ay tranquilos amigos No se espanten Solo vengo a provocar Pandilleros Míralo Míralo Ahí está Ya se guardó Sacó su churrito Me dan No 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 Oh Oh no Oh 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 my god No No puede ser No Estos tipos son de armas tomar Eh Pero no me puedo quedar así Ya 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 Sin pausas Sin escalas Nada de andar jugando Ya ahora si lo prometo Ya no No me voy a distraer No voy a golpear a ese tipo A pesar de que va comiendo algo Eh Oh perdón Es que Es que Iba tomando algo No lo pude resistir No lo pude resistir Ya 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 Fue lo único que hice Fue lo único Lo prometo Ahora si voy directo Miren voy a llegar Y a barrerlos a todos Porque ya vi que son Son Oh caray Vamos a sacar Ah es una chica Pensé que era un pandillero Es que ellos traen esos Esos carros No Rayos Ya 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 Lo prometo Ya no Ya no voy a estar ahí Este Haciéndome menso No Voy a llegar directo Vamos a ver Por donde era No recuerdo Era aquí verdad Si mal no recuerdo Era aquí Ahí está Vamos a marcarlo Vamos directo Al fin que estamos cerca Ya Lo prometo No voy a atropellar a nadie No me voy a burlar de la policía No voy a aventarle granadas a nadie Ya no lo voy a hacer Perdón Se me salió un gallo Ya no lo voy a hacer Ya no lo voy a hacer Voy ya directo A lo que voy Uff Ponte serio Ponte serio Player Alien Ponte serio Voy directo A lo que voy A acabar con esos desgraciados Que son un cáncer Son Vieron O sea No le hice nada No le hice Todavía ni le había hecho nada Nomás así Estaba ahí cotorreando Con ellos El tipo Saca Saca la pistola Y me dispara Entonces Y ya no hay tanto Oh si hay uno ahí Hay uno ahí Pero miren Como les dije Soy amigo de CJ Amigos Quiero este carro No 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 Ya 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 Me lo iba a robar Me lo iba a robar Pero dije Sabes que Mejor no Mejor Vamos Espera 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 Vamos a sacar el arma Directo Ok Este era uno Donde están los demás Orale Esto era lo que quería hacer Andele Andele Muy pandillero Muy pandillero Tenga pandillero Y es más Me voy a llevar su dinero Orale Espera a los demás Vengo aquí a morir No vengo a otra cosa Vengo a matar Y a morir Donde están Donde están los demás Sáquenlo Aquí los espero Orale A ver Chistosito Donde están los demás Pandilleros Ya no hay más Había más Había muchos Había más Hasta allá Se me está pegando Lo yuca Yo vi Yo vi muchos Pandilleros Aquí Ahorita ya me Barría varios Claro Traigo una buena Arma ¿Saben qué? Creo que es hora De Miren Tú quedaste Vivo ¿No? Muérete No voy a dejar Que me des Ni un tiro Ni un tiro No te hagas Viste a tus amigos Morir Y no hiciste nada Oh Oh Ahí están Ahí están los demás Ya están saliendo Ya están saliendo Oh 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 ¿Dónde están? Ahí está Ahí está otro Ahí me queda uno Por allá Ese se está escondiendo Y todo Ya Ya cayó Cayó Pero no está muerto Otro tiro Pum Bye bye Ok ya No sé a cuántos Pandilleros Me he echado Este Este casi Me mata Bien Vamos a dar una vuelta Estos son Pandilleros También Lo reconozco Lo reconozco Y aparte viene Al barrio Y aparte viene Uno de estos carros Bájate Bájate Órale Ah Era la mamá De un pandillero No era un pandillero No importa Perdón señora Perdón señora Ups Le di a su mamá Pandilleros No van a venir Órale Yo vine a morir Vine a morir Vine a que me maten Pandilleros Y no Creo que son muy cobardes Como para enfrentarme Les voy a destrozar Su carro este A ver si les gusta A ver que les parece Oh rayos Estoy sintiendo Chicos Este no es canal de terror Pero siento movimientos En la cama Como Porque estoy sentado En mi cama Como si Pum Foc 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 Salieron los demás Pandilleros Salieron los demás Salió el perro Incluso Se puso feo Se puso feo Vamos a utilizar Oh Viene el perro Viene el perro Oh rayos Se puso feo esto Entre policías Pandilleros Y demás Esto Miren la señora Se quedó ahí acostada Recostada Señora Está tomando el sol Pandilleros Vengan a ayudarme Vean en que posición Más chistosa Murió la señora Rayos Esto se salió De control Yo no quería Enfrentar Miren Acuéstese señora Vamos 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 Saben que Voy a usar El lanzagranadas Pum Adiós Bye Bye Como dicen Dice Oh oh La policía Llegó Vamos a volarlos A todos Ese carro Ahí está Ahí está Tengo lanzacohetes No no tengo Lanzacohetes Es que quería darle A los helicópteros Pero Con este creo que También los tiro Shit Ya Se acabó Amigas y amigos Se acabó Chicas y chicos Esto llegó a su fin Por fin me mataron Que bueno Porque ya se me está acabando La memoria Me quedan dos minutos Para grabar Esta despedida Así es como me despido Nuevo juego Que vamos a empezar Voy a borrar Esto que ya tengo Tenía mucho dinero Muchas armas Lo tenía todo Pero Pues es hora De terminar Con eso Y empezar Una nueva historia Por supuesto Para todos ustedes Que espero Que les guste Vamos a hacer Toda la misión Espero que les guste Si este video Llega A 250 likes Seguimos adelante Si no Pues lo pausamos Y vamos poquito a poco Si si Le damos Pero duro 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 Y bueno Amigas y amigos Fue un placer Haber estado con ustedes Espero que este video Les haya gustado Si es así Recuerden Darle like Dejar un comentario Compartirlo Y por supuesto Suscribirse Si no se han suscrito En la descripción Les dejo Todas mis redes sociales Un enlace A mi segundo canal Un enlace A mi canal principal Y por supuesto Un enlace A Jumnao Por donde estaré Transmitiendo Todos los viernes Y sábados A partir de las 10 De la noche Chao A Jumnao A Jumnao